Eterno papi zorro entrando un día más en su oficina Hoy señores zorros os traigo un vídeo de esos que solo los zorretes más duros aguantan hasta el final Los zorretes gominolas abandonan el barco antes de tiempo Por lo cual no me seas gominola, se zorrete Comprobación de zorretes, un, dos, tres Vamos equipo Activos Hostia ha sonado ahí un poco raro eh Se han caquillado aquí la metrallera Además si no aguantas viendo un vídeo de estos no estás preparado para este 2021 que promete ser apocalíptico Señores por favor eh Bueno señores el vídeo que os traigo hoy papi zorro es un vídeo sobre lesiones, accidentes, tragedias varias Joder es que esto de colocarte y hablar a la vez es complicado eh Tragedias varias dentro del culturismo, el powerlifting, la halterofilia, el strongman y a poco más el no por Más variado no puede ser Y son doce ni más ni menos eh, que estado generoso eh, que yo soy un poquito ratuca Yo solo traer cinco, siete y gracias, pero esta vez doce Vosotros sabéis que a papi zorro le gusta ir un poco en progresión de menos a más, de menos grave a más grave Para que vayas calentando bien el cuerpo y te prepares para los horrores más horrorosos Cuando se empiezan a quebrar, la rodilla mirando pa' cuenca, los gritos, las carreras Pa' que llegues preparado ¿vale? Estos son los preliminares Vale chicos, os pongo un poco de situación Los primeros accidentes son suaves, son incluso graciosos, sobre todo si no te pasa a ti Si le pasa a ella, guay Tenemos a una bella damisela que va a hacer una arrancada a fuerza, arriba, al techo Y ocurre lo que ocurre A ver, es una tontería de accidente, pero sale propulsada que es un poco exagerado ¿no? Parece que han abierto una ventana, se ha formado corriente y La carga, vale, bien, parece que va bien Y esto de que se la va a colocar y de repente Propulsada Pero lo que me hace gracia es como suena la chapa ¿no? Como si tú coges una papelera y ¡bumba! le metes contra la chapa No es por meterme con las bellas damiselas Pero los accidentes de los hombres son a lo mejor más graves ¿no? Los de las mujeres no son tan graves, pero todas ellas no sé por qué salen propulsadas El siguiente accidente también es una bella damisela También es practicando halterofilia y le ocurre algo Lo cual yo temo muchísimo O sea, sé que algún día me va a pasar Y no quiero, no me apetece la verdad Aunque dudo mucho que me ocurra exactamente lo que le ocurre a ella Porque parece que la enrollan como si fueras una persiana Atentos, atentos ¡Pam! Que se ha quedado pillada Producción, ponme eso a cámara lenta, por favor Se ha quedado pillada la cabeza como si fuera un cepo La siguiente También es una bella damisela Parece que estoy aquí haciendo un complot y trayendo solo accidentes de bellas damiselas Está bien haciendo una arrancada Y le pasa algo parecido a la anterior Pero no queda enrollada Sino que le cae como una guillotina Es que esto para las cervicales tiene que ser malo, ¿eh? No puede ser muy bueno esto, ¿eh? Parece ser que en el encaje de la arrancada como que le falla A mí esto me ha pasado muchas veces Lo que pasa que yo salgo corriendo como una putilla Producción Pon a Papi Zorro huyendo como una rata No es tan raro que te falle el encaje Que un codo te haga el Hace deje Deje de tu Deje de esa canción tan guapa Es que igual sois un poco jóvenes Fue un verano ese muy movido Te hace ahí un tembleque y te falla eso Y yo salgo por patas Vale, esta accidente Es que no quiero ser malo Pero, ¿qué hace un niño fuera de la escuela? Es que parece un niño Porque, vale, se ve que es un hombre Pero, sí, es que no quiero ser malo Vosotros solo fijaos Lo grande que parece la barra a su lado O sea, es un hombre Además lleva 150 kilos Que dices tú Joder, qué bueno Para su tamaño está muy bien Que está muy fuerte Pero parece un niño Y la barra es como que le queda muy grande Pero es que ¿Vale? Mira qué gorda parece la barra Es que es un niño, mira Pero la va a sacar Es que no me quiero reír Está feo reírse de los accidentes de los demás Pero es que ha caído como una puta papelera, macho El siguiente es un fenómeno Que va así como equipado Como si fuera una tortuga ninja Parece un caballero del zodiaco Esto no promete, zorrete Lo sabes tú que va a acabar mal, ¿eh? Él tiene que hacer sentadillas Pero nos regala un buenos días Mira La sacan Pum A veces ocurre que te puede dar una bajada de tensión Se te va la sangre, ¿no? Como cuando se te va la sangre a la cola Que vas tú así Medio mareado por casa Pues entrenando Y el siguiente yo creo que le pasa eso Que le da como una bajada de tensión A mí me ha pasado en verano Haciendo halterofilia Porque a ver, la halterofilia Tú te agachas Para levantar el peso Para agacharte, ¿no? Y bueno, es Agáchate, sube Agáchate y sube Entonces a veces la cabeza te hace pum Yo creo que a este le da una bajada de tensión Y bueno Este incidente, pues Pues lo vemos Vale, nos regala un grito de karate Completamente innecesario Pero bueno, vamos a respetarlo Vale Ahora aquí, pum Desconectan la electricidad Juego en la leche bendita Pero Mira, y parece que ronca, ¿eh? Mención especial A la tipa La tipa no hace ni el huevo O sea, sí El de blanco es un huevo Porque va que, bueno Está como para ser donante ese Va Va que no tiene sangre No tiene nada El único, el runner ese Que tiene pintas de runner No sé por qué Por la vestimenta Que va como con Con ímpetu de quitarle la barra Pero la tía Mira la tía ¿Qué ha hecho la tía? ¿Qué ha hecho? No ha hecho ni el huevo Vale, el siguiente es un calvete Que está luchando por sus sueños Y este es Strokeman ¿No? Y está haciendo, creo que es el levantamiento De las piedras de Atlas Creo, ¿eh? Si hay algún Strokeman en la sala Que me perdone Y parece que le pega Pum Otra bajada de tensión Que desconectan la electricidad Bajan el diferencial Y veréis, ¿eh? Lo que pasa es que, claro Se le cae toda la bola encima Mira, mira, mira Guau, hay todas las rodillas dobladas ahí Pero pobre calvo Bueno, señores Entramos en terreno pantanoso Y espero que todos los que hayan entrado A este vídeo Hayan aguantado hasta este momento Porque si no eres demasiado flojo Eres demasiado gominola A partir de ahora Casi te compro Que después de ver esto Abandones O como mínimo Que dejes de hacer prensa Porque madre del amor hermoso Por favor Es un poco desagradable No me metas dislike Porque te he avisado No me cancelen, ¿eh? No me funen Señores Lo siento Os quise Está haciendo prensa ¡Ata! ¡Aa! ¡Aa! A mí la prensa es una opción Que me gusta Para coger las congestiones Tontorronas en la pierna Pero bueno Pues Ha ocurrido esto, chicos Vale La cosa va de ejercicios de pierna Vais a dejar de hacer prensa Por lo ocurrido Y vais a dejar de hacer sentadillas Señores No me sean gominolas, ¿eh? Se siguen haciendo estos ejercicios Con cuidado Pero se siguen haciendo Siguiente Un tío Haciendo sentadilla En un campeonato De powerlifting Y esto ya Hostia Esto ya no es una broma Esto Esto es grave, ¿eh? Se está preparando Lleva peso, ¿eh? Lleva unos cuantos roscones De 25 Señores Señores Se viene Se viene Señores Se viene ¡Ay, Dios mío bendito! Que le ha metido un francotirado En la rodilla Mira la rodilla ¡Ah! Vale Felicidades a todos los torretes Que siguen aquí Os quiero Aguanten Si terminan de ver este vídeo Están preparados Para afrontar este 2021 apocalíptico Y de hecho Si habéis aguantado hasta aquí Habéis pasado lo peor Porque ya no hay vídeos escabrosos Hay narraciones escabrosas Porque se supone Que los dos siguientes son peores Pero estáis de enhorabuena Porque no hay vídeo Pero Os lo voy a narrar yo Así que producción Ponme música De narración Vale, chicos En segunda posición Tenemos la trágica historia De Jean-Pierre Fuchs Espérate Venga Díselo tú Jean-Pierre Fuchs Vale Es que no manejo el inglés Y me ponen ahora francés Jean-Pierre Fuchs Por cierto Es un nombre muy bonito Suena como muy elegante A mí el francés Es un idioma que A mí una chica Me habla en francés Y yo Y yo se me caen los cazoncillos Jean-Pierre es un esculturista Que cuando estaba en su mejor momento Bien inflamado del pecho Banca En mitad de una sesión fotográfica Decidió ponerle más roscones A la barra Para que las fotos fueran más épicas Y cuenta la leyenda Que llevaba más de 300 kilos Cuando se puso a hacer sentadillas Vais a dejar de hacer pierna Después de este vídeo Zorretes Ella te quiere Con unas buenas cachabas No dejen de hacer piernas La cosa es que Haciendo sentadillas Con más de 300 kilos Pues ocurrió Lo que ocurrió No hay vídeo Pero tenemos fotos Porque estaba en una sesión fotográfica Soy un genio Tenemos fotos De este trágico incidente La cosa es Que su carrera Quedó completamente truncada Porque era un cultureta De los pesados Y en el culturismo Más pesado Más extremo De alta competición De élite O como lo quieras llamar Las piernas Son súper importantes Y es que este hombre Se destrozó las piernas Él intentó volver Pero obviamente Esto marcó Un antes Y un después En su carrera Bueno señores Primer peldaño De este top Y como he dicho antes No hay vídeo Bueno es que en este caso Ni siquiera hay un accidente Como tal Más bien aquí os traigo Las consecuencias Severas De un estilo De vida Durante muchos años O por qué no decirlo Las consecuencias De alcanzar Tus sueños Y si eres un zorrete Avispado Sabrás que estamos hablando Del gran Ronnie Coleman Posiblemente Uno de los mejores Culturistas De la historia Masivo Y carismático Ronnie Coleman Ronnie fue un culturista Popularmente conocido Por tirar muy pesado Tenía mucha fuerza De hecho Ronnie En el pasado Hizo sus pinitos Dentro del mundo De la fuerza La cosa es que Después de retirarse Y después de dar Tanta traya Al cuerpo Digamos que el cuerpo Le dijo Ahora tenemos que hablar Y tuvo que ser sometido A muchas operaciones Principalmente La cadera Que la tenía destrozada Y la columna vertebral Una historia Bastante triste Porque claro Nosotros estábamos Acostumbrados A ver a un Ronnie Coleman Que parecía un superhéroe De una persona invencible Y después Le tuvimos que ver En silla de ruedas O que para andar Necesitaba asistencia Y para cualquier persona Que le tenga Un mínimo de cariño A Ronnie Después de haberle visto Durante tanto tiempo Siendo tan imponente Pues estas cosas Impresionan Desde luego Ronnie no es un gominolas Como algún zorrete Que ya habrá abandonado El vídeo ¿Eh? Porque muchas veces Ha comentado Que no se arrepiente En absoluto De lo que hizo En el pasado A pesar de las consecuencias Del presente E incluso Es tan poco gominolas Que señala Que si se arrepiente De una cosa Precisamente Es de no ponerle Más roscones A la barra Señores Ronnie Coleman Es demasiado poco gominola Bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que no dejen De hacer pierna No me sean gominolas Espero no haber Traumado a ningún Zorrete Y chicos Como siempre os digo Muchísimas gracias Por el apoyo Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Pinchad aquí Pinchad aquí Pinchad aquí Pinchad aquí